foto selassi presenta a tito con premio etiopí selassi visita yugoslavia como invitado de tito emperador etiopí aeli selassi visita yugoslavia por siete días como el invitado oficial del presidente tito la visita de más alta clasificación al país desde la segunda guerra mundial selassi fue recibido en el aeropuerto por tito cubierto en uniforme de gala selassi voló a yugoslavia desde francia él le concedió el collar de saba un título etiopí a tito durante su escala se oyen rumores de que el monarca etiopí visitará inglaterra antes de regresar a su tierra nativa de esta gira extensiva de la cual lo ha llevado a los estados unidos canadá y méxico